Música Conjunto local para lo que va a ser este compromiso frente al Virante Brown Partido demorado que va a estar comenzando 19-45 Bueno, lo vivimos nosotros que impidió que el conjunto de Almirante Brown pudiera llegar en horario a este escenario Y por eso el retraso, el inicio del compromiso Joaquín Matalía en el arco, Rodrigo Alonso, Blas García Montero, Brian Machuca, Cristian Canan, Jorge Serrano, Cristian Nudie, Ignacio Carruega, Nacho Colombini, Diego García ¿Será hora, pregunto? Nos vamos al vestuario con un gol García, si no le pegás, te lo termina, ¿eh? ¿Cuántas veces ha pasado? Te están dejando un changüí ¡Centro de García! ¡Qué buen centro! ¡Queda bollando adentro del punto del penal! ¡Gol! ¡Qué buen centro! ¡Queda bollando adentro del punto del penal! ¡Gol! 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 ¡Dalmirante! ¡El regalito para Núñez! ¡Que no dudó y consurda la cruzó! ¡Eso contagió también a sus compañeros y por eso colectivamente es más talleres ¡Sector zurdo! ¡Botín derecho! ¡Le va a pegar el 10! ¡Jugará Gaona! ¡Va Shigli! ¡El centro! ¡Cerradito! ¡La peinaron! ¡Gol! ¡Gol! ¡No el termín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Detallero de Remedio de escalada! ¡Sí! ¡El centro de Gaona la peinaron y fue el número 6! ¡Al segundo palo! ¡Nada que hacer para Joaquín Matalea! ¡Viturro se iba cara a cara en el segundo detallero! ¡Va el mirante! ¡Lo ganó 1-0! ¡Lo empate 1-1! ¡Se equivoca! ¡Y le da una cosa! ¡No hay medio campo! ¡Está partido! ¡Lo hace Gaona por izquierda! ¡Clarotti va por derecha! ¡Atención con Viturro! ¡Clarotti está habilitado! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Tiró! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sinca que no! ¡Nenás que no! ¡Golazo! ¡Claro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gracias!